¡Vamos con las buenas noticias! La tarde-noche de este lunes, por quinto año consecutivo, se llevó a cabo el tradicional desfile de calaveras. Participaron 6.500 jóvenes, desfilaron 34 bandas de música, 20 grupos folclóricos y 30 calaveras monumentales, todos vestidos o pintados de catrinas. Las bandas de música fueron quienes pusieron el ambiente entre los poblanos que durante dos horas estuvieron atentos al paso de los estudiantes sobre el Boulevard 5 de Mayo. Y bueno, ya se terminaron los días en honor a todos aquellos que se adelantaron en el camino, que ya no están con nosotros. Así es que antes de que comience otra temporada, quiero mostrarles el talento de estos jóvenes. Ellos plasman las tradiciones mexicanas en una pintura. El lienzo es un cuerpo desnudo. Vea usted. Es un arte efímero en donde el cuerpo se convierte en el lienzo perfecto para que los artistas plasmen sus más bellas obras. El barrio del artista como escenario y el día de muertos como tema fueron los elementos esenciales en cada pincelada. Es una catrina que sale un poco de la idea original, puesto que no se va a referir a la muerte humana, sino a la muerte de la fauna, de la flora y la fauna. En este caso estoy haciendo la flora, el siguiente es de la fauna. Aquí el artista muestra unos árboles ya secos. El rostro es poco a poco transformado en una catrina y las plumas que cubren las partes más íntimas de la modelo sirven como un elemento de censura, ya que aunque no existe el morbo en el body paint, en esta ocasión no se permite el desnudo total. Es mi primera vez, entonces prestar mi cuerpo es algo, aparte que es con temor, es algo muy bello. Ya habiendo terminado el trabajo, es bastante gratificante para uno mismo. Yo le tengo mucha confianza. Nos llevamos muy bien, comentando cómo va quedando, si me gusta, si no me gusta. La piel es tan sensible como cualquier otro lienzo. En este caso utilizan tinta a base de agua. Por eso toma su tiempo y pueden tardar hasta cinco horas en terminar una obra. La parte ahorita que estoy trabajando es el esqueleto, y a partir de eso, posteriormente introducir el fondo, la parte negra. No es fácil trabajar por el volumen, entonces hay que acomodarnos también a las formas del cuerpo. Es como que el reto no es nada más hacer un, copiar a lo mejor algún símbolo, sino que saberlo acomodar a la figura humana. Finalmente fueron los poblanos quienes disfrutaron de un arte poco visto en la Angelópolis. Un arte que usted hay que deleitarlo con la pupila, y que es muy bueno. Con imágenes de Fernando Morán, Daniela Juárez, Azteca Noticias. Vamos ahora con ciertas imágenes del día. Fíjese que un niño de 14 años recibió una medalla de campeón mundial de rugby sin haber jugado. El jovencito invadió el campo para abrazar a Bill Williams, su jugador favorito de la selección de Nueva Zelanda. Un empleado tacleó al muchacho, pero el atleta lo ayudó y pidió que lo dejaran junto a él. Después le regaló su medalla de oro. El jugador asegura que se enterneció, y además todo se lo debe a la afición. El mundial de rugby se celebró en Reino Unido. Pues qué suerte de este chamaco. Oiga, la siguiente imagen no tiene desperdicio. Estos son un grupo de mujeres jubiladas en Portugal, alguna de ellas nonagenaria. Ellas han querido sorprender posando como lo hacen las modelos jóvenes en un calendario para 2016. Lo han hecho por una casa para recaudar fondos para ayudar precisamente a su centro de día para que no cierre. Los escenarios de la fotografía no son cuidados, ni siquiera han usado Photoshop. Pero bueno, estas ancianitas aparecen simulando a las grandes divas de Hollywood o incluso a las protagonistas de los cuentos como caperucita roja. Y no se libra una puesta en escena al mejor estilo de las 50 sombras de Grey en femenino. Y bueno, dicen por lo menos que a manera de redes sociales este calendario está haciendo todo un éxito. Oiga, y hay casualidades que pueden llegar a asustar y si no que se lo digan a Neil Douglas. Este es un británico de 32 años que compartió un vuelo con su gemelo desconocido. Sí, el fotógrafo volaba en un avión desde Londres hasta Irlanda cuando al llegar a su asiento se encontró con un hombre idéntico a él que bien podría ser su hermano gemelo de no ser por su escasa diferencia de edad. Su gemelo se llama Robert Sterling y tiene 35 años, es decir, tres más que Neil. La selfie la han compartido en redes sociales. Tan extraño encuentro, pues no podía terminar con un simple apretón de manos. Se pusieron a platicar y después descubrieron que incluso habían reservado en el mismo hotel.